Kafka es uno de esos tipos de los que más se debe haber escrito en la historia del análisis de la literatura. Cuando un escritor se convierte en adjetivo, cuando algo es kafkiano... Claro, kafkiano. Entonces vos ya no sos un escritor, sos una de las posibles experiencias del mundo. La experiencia kafkiana es ese momento donde uno está sentado frente a una pantalla de banco donde empiezan a pasar números y letras y uno tiene el E168 y sale el Z40 y después el M32. Y vos no entendés si en algún momento va a salir tu número, qué orden tiene eso, si es un orden numérico, alfabético. Y encima esa situación de espera e incertidumbre llevada al absoluto extremo es la obra de Kafka. Para decirlo de una manera... Sin palabras. El castillo no termina, el chabón nunca llega al castillo porque el chabón no terminó la obra, pero aparte no puede terminar porque se trata de eso, ¿no? Por ahí lo mejor para entrar si alguna vez decís, ah, me gustaría leer los cuentos. Los cuentos de Kafka están re bien, son re elegibles. ¡Gracias!